Hoy, las mañanitas que he cantado, no llega a mí, no hay por ser tu cumpleaños, que las cantamos al fin. Hoy, las mañanitas que he cantado, la reina vive, no hay por ser tu cumpleaños, que las cantamos al fin. Hoy, las mañanitas que he cantado, despierta, mi bien despierta, mirá que ya amaneció, ya los pará, ya los pará, la longa ya se metió. Despierta, mi bien despierta, mirá que ya amaneció, ya los pará, los pará, los pará, la longa ya se metió. Venimos para la mañana, ven, 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 ven y ayudarte, venir los todos conmigo, y plazcén a pez y almacándote, el día que tú casiste, que hacieron la raja, Amén. 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 Amén.